Buenas noches, los saludos del Dr. Pomar. Continuaremos con el capítulo de dermatología. Esta vez tocaremos el tema de parasitosis y zoonosis en dermatología. Bueno, parásitos cutáneos se le denomina aquellos protozoarios, insectos o gusanos que van a ser de la piel suavita natural. Existen parásitos que son puestas permanentes y otros que van a evitar la piel para completar alguna etapa de su ciclo biológico de manera transitoria. Bueno, dentro de las enfermedades parasitarias tenemos enfermedades causadas por arácnidos, por insectos, gusanos y protozoarios. Tocaremos lo más importante por hoy día. Tenemos que dentro de los arácnidos lo más frecuente, lo más importante y lo que le pueden preguntar es acerca de la carosis, ¿no? Este es el sarcoptis, escabie, variedad hominis, ¿no? Infección causada por este parásito que se contrae de persona a persona. No es cierto cuando dicen que mi perrito, mi gatito me contagió la sarga. O otra persona la ectoparasitosis es común y es la más común en pacientes con VIH. Se da por transmisión interhumana y tenemos dos cuadros clínicos la carosis vulgar, por llamarla así y la carosis costrosa o sarna noruega, ¿no? La carosis o sarna es lo mismo. Hay una cosa importante que decirle al paciente entonces cuando tiene carosis. ¿Cómo puedo contagiar a mi familia? Por contacto directo. Y dos, uno deja los... Los ácaros pueden estar en el ambiente, en la roja, en la silla, en la cama por tres días. Pueden estar vivos los ácaros. Y si hablamos de un paciente con sarna costrosa, es decir, cuando tiene lesiones grandes, tipo placa, con bastante queratina, el ácaro puede vivir hasta siete días, ¿no? Porque se puede alimentar de la queratina, que es más abundante. Bien. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que puede dar una carocia? Las pápulas, que son las primeras lesiones, nódulos, ¿no? Las arna nodular, las escoriaciones, que son secundarias al rascado, las escamocostras, por el rascado y sobreinfección, y más infrecuentes púlsulas, ampollas y túneles, ¿no? Bien. ¿Cuál es la localización típica de la carosis? ¿Dónde buscar las lesiones? ¿O cómo le pueden plantear una pregunta? Las lesiones van a estar localizadas a nivel, a nivel periomilical, a nivel del ombligo, a nivel axilar, a nivel submamario, zona anterior, antebrazos, zona de muñecas, y a nivel de mano, parte interdigital, ¿no? Nivel genital también, y en las zonas genitales son frecuentes encontrar los nódulos, sobre todo en pacientes que son jóvenes, niños y varones, los nódulos acarinos en zonas genitales, también en zona interglúte, también es frecuente encontrarlos, y existe lo que se llaman las líneas de hebra, ¿no? que son las líneas imaginarias que van por los hombros y también por las rodillas, ¿no? Entonces se considera que estas son las conexiones típicas, y otros hablan del círculo de hebra, ¿no? Como los gracilas, zona periomilical, genital, y brazos, ¿no? Bueno, es ahí donde buscarse la lesión de la caroza, la lesión más frecuente en la fábora, la más característica, se les pregunta, que es el sur, o túnel de carina, ¿dónde se va a encontrar la caroza con ventrabilidad? Es en la parte distal de ese surco, que se denomina vesícula perlada o eminencia carina de balsamo. ¿Sí? En lactantes, la presentación, permita decirles, la carosis en un adulto, la carosis común, no compromete cara, no compromete zona palmo plantar, el cuero cabelludo, pero en los lactantes la presentación es distinta, ¿no? Entonces compromete cara, cuero cabelludo, palmas y plantas y en forma de vesícula, ¿no? Entonces, le preguntan, un niño que presenta púsulas a nivel de palmas, lesiones, pápulo, entomatosas, esforiadas, con vesículas en cara, palmas, cuero cabelludo, tronco, y en serio. Con madre, que refiere el plurito nocturno, entonces, el enoci, pues, la carosis en lactante. Entonces, cuando tengan lactante con esas características, hay que revisar a la madre, ¿no? Hay que revisarle, ¿dónde? Que primero revisamos, en la zona abdominal, ¿no? Vemos las pápulas pequeñas, asesforiadas, y también la reacción sumamaria. Bien, esa es una imagen, nos vemos, esa localización interdigital, es frecuente, acá vemos un surco, cariño, la linealidad del surco, ¿verdad? Son pápulas que siguen un trayecto lineal, acá vemos que ese paciente, tiene compromisos filares, un pequeño, con pápulas, escamativas, escoriadas, y presencia de nódulos, ¿no? Nódulos, tenemos acá más imágenes, acá vamos a ver, acarosis, enactantes, pápulas, escoriadas, representaciones más atípicas, algunas lesiones más grandes, y ese es el acropústulosis, no son púlsulos, a nivel palmo plantado, entonces un pequeño, la presentación es distinta, coro cabelludo, cara, palmas y plantas, eso es lo que mencionaba, son las pápulas, nódulos, ¿no? en zona genital, es frecuente, en un paciente, donde tengan dudas, que el paciente que sea varón, siempre investiga la zona genital, que encuentra algún nódulo, el diagnóstico está hecho. Y tenemos lo que es la variedad de la sarna noruega, ¿no? Bien, la sarna noruega se caracteriza, es frecuente en pacientes con VIH, entonces un paciente con sarna noruega, o sarna costrosa, costrosa, porque forma placas hiperkeratóxicas, que están con bastante gelatina, ¿no? Entonces, tenemos que investigar que ese paciente no sea VIH. Otros pacientes en los cuales se puede presentar la sarna noruega, son pacientes que están postrados, que no tienen posibilidad de dar las caras, pacientes con DSV, pacientes con algún trastorno neurológico, ¿sí? Ahora, otra pregunta importante es, un paciente, yo tengo contacto con un paciente con la carosis, lo cogí, no sabía que tenía carosis, no me lavé las manos, ¿cuánto tiempo puedo desarrollar la carosis? En 28 días es el promedio, de 2 a 6 semanas, un paciente recién desarrolla la sensibilidad a la carosis, ¿no? Ahora, si yo tuve acarosis una vez, me traté, y otra vez vuelvo a tener contacto con un paciente con la carosis, ¿en cuánto tiempo desarrollé el clurito? En 24 a 48 horas. Bien, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, clínico, entonces, lo que se tiene que preguntar es, ¿es clurito, es el reamino nocturno, es pertinosis? La localización de las lesiones, en zona, medioambilical, zona abdominal, región sumamaria, en axilas, muñecas, en zona interdigital, nódulos a nivel genital, si es en lactante, ya saben que la localización es distinta, y otra cosa, es preguntar, o se pueden preguntar, es, familiares refieren también clurito, ¿no? Entonces, el compromiso del núcleo familiar, entonces, siempre que vea un paciente con la carosis, hay que investigar si otras personas tienen lesiones, si otras personas presentan también clurito, porque el tratamiento tiene que ser familiar, no solo al paciente, sino también a la familia. Y el examen microscópico, cuando hay duda, que va a mostrar la presencia del parásito, o de los huevos, ¿no? Bien, una vez hecho el diagnóstico, hay que tratarlo, lo que nosotros usamos, normalmente, dentro de la terapia tópica, es la permetrina, el 5%, ¿no? Esos medicamentos que se usaban, que ya no se usan mucho, es el indano, el desfato de bencilio, el azufre, ¿no? Que es bastante inocuo, así puede usar en gestante, la permetrina también la podemos usar en gestante, es el fluoruro, el gamma benceno y el crotamitón. En cuanto a la terapia sistémica, tenemos la ivermectina, ¿no? Sobre todo lo usamos en sarna noruega, una sarna, o una caroce resistente, que luego de dos semanas, no ha disminuido el prurito, porque, ojo, el acaro puede morir rápido, por el tratamiento, pero la sensibilidad, la respuesta alérgica, la impersensibilidad, que produce en el organismo, puede durar de dos a cuatro semanas. Si persiste el prurito más allá de ese tiempo, entonces, hay que investigar que el paciente todavía tiene acaroce. ¿Cuál es la dosis que se da ivermectina? Tenemos el cuanox, que es una marca, la marca muy conocida de ivermectina, damos una gota por kilo de peso. Una gota por kilo. Se puede usar incluso en niños pequeños, si lo quieren calcular por dosis, 200 microgramos por kilo de peso. Se puede dar dosis única, y se puede repetir en caso, tengan gran extensión de enfermedad, o en caso de ser no no regal, le podemos dar hasta tres dosis. Lo que se recomienda es una sola dosis, pero se puede dar una dosis a la semana, igual con la permetrina. La permetrina se aplica de noche, el paciente se acuesta con su pijama, con la loción encima, el día siguiente se tiene que bañar, y lavar la ropa, la frazada. Y eso se puede repetir una semana después. Entonces, cuando da terapia sistémica, entonces cuando aparecen nuevas lesiones, o pacientes que aún persisten con el salario parcialoglopositivo, o en Starna, Costroso, Noruega, también podemos usarlo. Entonces, la ivermectina lo que hace es producir parálisis neuromuscular, y muerte del parásito. Un fármaco seguro, y no atraviesa con facilidad, la valería hematoencefálica, no se puede dar en gestantes, por supuesto. Otra carosis frecuente, otra parasitosis frecuente por acaro también, hablamos de la demodicidosis producida por el demodiculoro. La demodicidosis es la dermatitis causada por el demodiculoro. El demodiculoro se involucraba en muchas patologías dermatológicas. Había asociaciones de dermatitis seborreica, de narcosácea, su electo parásito, él es el electo parásito más frecuente en el hombre. Si le pregunta cuál es el electo parásito más frecuente en el hombre, el demodiculoro. La demodicidosis se denomina demodicidosis cuando el demodiculoro, el parásito, llega hasta la piel. Cuando llega a involucrar, cuando se encuentra el parásito en la isopatología, le denominamos al cuadro como demodicidosis. Entonces, la demodicidosis ocurre en pacientes jóvenes sin dermatosis previas o con rosácea previa. Es un parásito que va a afectar el folículo piloso y las glándulas sebáceas y va a ser frecuente en áreas seborreicas faciales, por eso es asociado a la dermatitis seborreica. Mejillas, nariz, pliegos, labiales, párpados. Entonces, va a producir varios cuadros, va a tener presentación tipo una pitiriasis, como una rosácea, como una demodicidosis grave, con un cuadro mucho más extenso. Este es un cuadro de demodicidosis similar a una rosácea. Aquí a la dióxia se encontró estos son huesos del parásito que le corta a transversal, se puede ver en la parte interna del parásito, que está dentro del folículo piloso. Entonces, esto ya no es una rosácea, esto es una demodicidosis rosácea, laic, similar a una rosácea. Yo también tejo en acaricidas, también. Acá podemos usar ibermectina, va a adquirir muy bien, permetrina. La pediculosis es otra para estos dosis frecuentes, ¿no? Acá solo para preguntar, solo para demarcar, la etiología, los agentes etiológicos, cuando hablamos de pediculosis, capitis, de cuero cabelludo, tenemos como agente teológico de pedículos humanos capitis, en la pediculosis corporis, pedículos humanos corporis, y pediculosis pubis, que a veces es difícil recordar ese nombre, el tirus pubis, ¿no? El tirus pubis se le considera una enfermedad de transmisión sexual, por la localización, y no se encuentra, y se encuentra con mayor frecuencia en adultos, ¿no? En adultos, así es. Cuando se presentan niños, va a comprometer cejas, cejas estales, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Se le considera una IETS, y la gente es el tirus pubis. Tenemos otra parasitosis, la producida por larva migras, ¿no? Que son el mintos, producida por el mintos, sobre todo el más frecuente, involucrado hacia el ansilostoma, o la silencia. Tenemos otro más, pero acuérdense de este nombre, nada más. Es un elminto que se va a encontrar en perro, gato, y animales salvajes, ¿no? Es endémica en algunas áreas, tenemos casos de larva migras en el Perú, ¿no? Sucede cuando los huevos expulsados de los animales infectados, en las heces, van a madurar, van a formar larvas, arrapintiformes, luego estronfiloides, y a la semana, larvas filariformes, van a hacerlas infectivas. Entonces, los humanos, al ponerse en contacto directo con esas larvas, van a penetrar a través de la piel, y van a producir el cuadro clínico característico. Entonces, si el paciente, si la persona se contagia por contacto directo en una zona de localización frecuente, van a ser los pies. Puede ser también los glúteos y la espalda, ¿no? Depende si el paciente sea con el dorso desnudo, sobre todo en pacientes que trabajan en el campo, ¿no? Que tienen contacto con áreas agrícolas. O aquellos que se van a dormir al parque, ¿no? Bien, ¿cuál es la clínica? La clínica son lesiones, serpiginosas, ¿no? Forma de serpiente. Tiene esa forma filariforme, serpiginosas. Es típico. Y lo característico de las lesiones es que esas lesiones avanzan. ¿Por qué? Porque el parásito está avanzando debajo de la piel. ¿Sí? El parásito entra a nivel superficial nada más a nivel epidermis. Las alarmas van a avanzar de uno a dos centímetros por día. Entonces, el paciente va a referir de que las lesiones están avanzando, se están moviendo o están cambiando de forma. ¿Sí? La lesión típica empieza. El diagnóstico por los adolescentes epidemológicos, la biose de piel, en la cual a veces se puede encontrar el parásito, el hemograma que es inofilia o la parasitosis y el suyo parastológico que puede detectarse en meses, ¿no? O a través de medios serológicos en sangre. Tratamiento, terapia tópica no es recomendable. Lo que se hace es dar terapia sistémica con albendazol o nivermentina, ¿no? Existe lo que es la larva Currens, que es una larva migra-cutánea en realidad. causada por estrofiloides circulares. Cuando es causada por esta gente, recibes el nombre larva Currens. La diferencia con la larva migra-común es que la migración es de 5 a 15 centímetros por hora. O sea, es muy rápido el movimiento. En una hora se mueve de 5 a 15 centímetros la lesión es para cambiar de forma. es frecuente verlo en área de afectación perianal. Es frecuente esa localización. Bien, la leishmaniasis es una enfermedad frecuente en el Perú. Lo vemos seguido. Es una enfermedad parasitaria zoonótica. Hablamos de zoonosis, toda enfermedad que es producida por contagios de un animal a una persona. Producida por diferentes especies de género leishmania. El vector acá en el Perú o Sudamérica es la lusomia. Se le conoce acá como titira o manta blanca. Esa titira o manta blanca también es vector de otras enfermedades. Apréndase bien ese nombre. Al reservorio van a ser los animales vertebrados. Es de alta prevalencia en Asia, Medio Oriente, en Europa. Donde allá el vector en Asia y Europa el vector es el levótomo. Acá en el Perú es la lusomia. Y en América Central y Sudamérica. Entonces en el Perú son 12 departamentos en los cuales esa parasitosis es endémica. Anca, Chucayali, Julín, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Cerro de Paz y Madre de Dios. Las especies más frecuentemente encontradas acá en el Perú son la lesmania brasilense y la lesmania peruviana. ¿Sí? Y afecta permanentemente adolescentes, abuldez, jóvenes, varones. El agente etológico entonces va a tener dos formas, dos homofologías, entonces, el promastigote y el amastigote. La forma de promastigote de ese protozole la vamos a encontrar en el vector, en el insecto. Es una forma flagelada y móvil. Va a migrar a la parte anterior del mosquito y va a ser inoculada en la forma infectante. Entonces, esa es la forma que está en el mosquito y que va a ser inoculada a la persona. Una vez que ingresa la persona, entonces, es inscribida por los macrófagos y cambia la forma a mastigote, ¿no? Que es una forma intracelular de los pederos. ¿Sí? Entonces, pero mastigote en el vector y la mastigote en los pederos. Tiene una forma de donde adobar y acá vemos un macrófago con múltiples a mastigotes en su interior. Bueno, ese es el ciclo. Luego lo puedes revisar con tranquilidad. El mosquito lo va a picar. Acá tenemos que inyecta el promastigote que es flagelado. Luego pasa al interior del macrófago. Tenemos los múltiples a mastigotes. Luego son liberados a través del sanguíneo. El amastigote otra vez es adquirido cuando el mosquito pica donde el politesino del mosquito toma la forma de promastigote nuevamente para ser inoculado. Ese es el ciclo. El mosquito entonces tiene que picar a una persona infectada para adquirir ese protozoario y luego él va a transmitirlo a otras personas. En cuanto a las manifestaciones clínicas son variables hay múltiples formas clínicas de enfermedad dependiendo de la cepa infectante también el medio ambiente y después inmune de los pdl. Hay cuatro formas clínicas fundamentales de la infanía circutánea la mucocutánea la cutánea difusa y la visceral. Acá vemos con frecuencia de Perú la cutánea y la mucocutánea. La cutánea es la que denominan cuta y la mucocutánea la espundia. La cutánea es más frecuente menor de 15 años y la mucocutánea espundia en mayores de 15 años en el 75% de los casos la leishmaniasis va a ser cutánea andina y el resto como mucocutánea. Entonces la leishmaniasis cutánea tiene un periodo de incubación de dos a tres semanas las lesiones es en áreas descubiertas porque el mosquito pica en áreas descubiertas ¿no? Principalmente cara y piernas se forma una pápola inicial que luego va a dar paso a una úlcera aromatosa redondeada e indolora la de bordes definidos y elevados esto tiende a curar espontáneamente pero demora mucho tiempo muchas veces ¿no? Entonces la leishmania es cutánea es una pápula en zonas expuestas que luego es úlcera es una úlcera indolora granulomatosa que tiende a curar espontáneamente tenemos variedades múltiples la variedad papulosa hipetiginoide merucosa nodular vegetante y mixta ¿no? Es una forma hipetiginoide es una forma nodular y esa es una leishmania subcutánea difusa ¿no? múltiples nodulos ¿no? en áreas espuesas un paciente que ha tenido inmunosupresión depende por eso la forma clínica de la respuesta inmune de los pedidos la leishmania subcutánea se le denomina mucocutánea porque además de afectar la piel afecta mucosa y se presenta meses o años después de haber cicatrizado la forma cutánea o sea lo que esos pacientes han presentado antes una forma cutánea el área más frecuentemente involucrada es el tabique nasal cartilacinosa ¿sí? entonces las lesiones aparecen primero en la venida ¿qué es la mucosa o nasal? pues a nivel tabico a nivel del piso de nariz más frecuentemente tabique nasal el tabique con el tiempo se va destruyendo y compromete estructuras más profundas ¿no? el vestíbulo el ave superior paladar púvula la garganta y luego pide hasta trato respiratorio superior hipofaringe laringe tráquea ¿no? sin tratamiento el paciente muere entonces esto no tiene una resolución espontánea hay que marcar esa diferencia con la forma cutánea aquí vemos paciente que inicia en el piso nasal una úlcera en una aromatosa que luego se va a extender hasta deformar va a este alterar el cartílago va a destruirlo y luego también está comprometiendo el paladar y labio ¿verdad? hasta la zona posterior el diagnóstico entonces tenemos que juntar varios criterios criterios epidemiológicos hay que ver de qué zona viene cuadro clínico compatible que hemos visto que es múltiple variado y el diagnóstico laboratorio entonces nos ayuda directo el cultivo de sangre y las lesiones sobre todo la biose de piel del estudio histopatológico que no es siempre diagnóstico sino más bien es compatible puede haber una relación granulomatosa que puede ser compatible con leishmania esporotricosis o tuberculosis ¿no? en algunos casos se puede ver dentro de los matrófagos los amacigotes en la biose inmunológico la intrahermonexión de montenegro eso si le pueden preguntar ¿ya? y lo que nosotros hacemos normalmente es también pedir inmunofluorescencia indirecta ¿no? PCR también tiene gran sensibilidad y especificidad para leishmania ¿cuál es el tratamiento? sistémico porque el tratamiento tiene que ser sistémico para este tipo de enfermedad en la leishmanía cicutánea andina lo que hacemos es dar antimoniales pentavalentes lesivo gluconato a una dosis de 20 milagros por kilo de peso ¿no? intravenoso o intramuscular por 10 días eso es lo que se usa en los hospitales mayormente los pacientes entran a un programa en el cual el tratamiento es gratuito y en cuanto a terapia sistémica leishmanía es simultánea se usan también los antimoniales pentavalentes y la otra opción la que usamos cuando no va bien es la amfotelicina beta ¿no? bien hablamos de la zoonosis tenemos otra zoonosis para recordarles es la enfermedad que puede transmitirse de un animal al ser humano eso es zoonosis el carbunco humano conocido como antras también el agente va a ser el bacillus antras bacillus antras entonces inicia con una lesión ampullar y neumatosa que luego va a necrotizar ¿no? se forma una escala necrótica una escala necrótica o pústula maligna que va a aparecer en cara y miembros superiores entonces ¿qué personas adquieren el antrax? los trabajadores con ganado vacuno lanar y el quino ¿cómo se transmite esto? pues por vida digestiva inhalatoria o por contacto directo con las lesiones ¿no? entonces los trabajadores los que trabajan con animales son los que tienen mayor susceptibilidad a esa enfermedad el paciente tiene que hospitalizarse es una enfermedad que produce necrosis rápidamente el tratamiento el tratamiento responde bien con penicilina G ¿si? penicilina G requiere hospitalización del paciente entonces carbunco vacilo santrásis escala necrótica penicilina G bien ahora pasamos algunas preguntas la sarna se caracteriza es una pregunta en el ENAM 2004 se caracteriza por plurito marcado en la piel debido a ¿cuál es la causa del plurito? infección agregada migración del ácaro depósito de huevos fertilización de las hembras sensibilización alérgica a la carne acá lo que nos podría distraer un poco la respuesta B migración del ácaro la hembra que es la que pone los huevos migra más de la noche y eso podría confundirnos con que es la causa del plurito porque ese suele ser nocturno pero en realidad el ácaro produce una sensibilización es por eso que una vez muerto el ácaro el plurito puede existir porque ya se disparó esa respuesta de hipersensibilidad entonces la respuesta correcta en este caso es la E el primer signo de la escabiosis en la aparición de bueno ya está la respuesta ahí escoraciones focosas y descamación no ampollas púsulas o vesículas no es muy frecuente esto es más frecuente en niños en lactantes surcos de aspecto filamentoso los surcos no siempre se encuentran descamación purpurácea no y papulas de 1 o 2 milímetros esa es la el primer signo de la escabiosis ese primer signo pero no es la lesión característica o para recordar la lesión más frecuente y la primera la pápula la lesión más característica del surco carino a la lesión donde se encuentra del surco carino en que parte se encuentra el ácaro en la vesícula perlada eminencia carina de basama en lactantes se acordaron la presentación atípica que compromete cuero cabelludo cara y además zona acral con formación de pústula y los nódulos las nódulas que frecuenten niños y varones para los nódulos si usamos corticoide utópico además del tratamiento acaricida los siguientes productos son efectivos contra el saco que es cabell benzóate bencilio hexacloruro de gamma benceno protamitón permetrina resorcinol bueno permetrina y benzóate bencilio se van a acordar el hexacloruro de gamma benceno y el protamitón ya no se usan pero se usaban antes entonces la respuesta incorrecta acá sería resorcinol la resorcinol se usa para peeling químicos también como par de tratamiento para el acné en algunos casos de manera atópica entonces recordando terapia atópica permetrina lindano también pudieron haberle puesto azufre también y el resto que ya estaban en la pregunta y se le pregunta acerca de terapia sistémica y hermectina siguiente pregunta un niño de 6 años se acude a consulta por un cuadro de febrícula de 3 días de evolución con dolor a la deglución los datos más relevantes de exploración física son lesiones erosivas en paladar y vesículas interepidérmicas no agrupadas en palmas y plantas entre los siguientes diagnósticos ¿cuál es el más probable? eritema multiforme eritema multiforme eritema multiforme eritema multiforme son lesiones en diana o lesiones en tirón blanco con y es apredominio acral pero el tipo de lesiones son distintas se le dicen a las lesiones en diáno a tiro blanco eso es característico del eritema multiforme que es secundario a procesos infecciosos o medicamentosos también frecuentemente dentro de los infecciosos tenemos herpes simple icoplasma dentro de los fármacos que están involucrados tenemos la sufametodosol trimetropin ampicilina y otros más ¿no? riqueziosis no tiene nada que ver en esa pregunta síndrome de Steven Johnson el Steven Johnson se diferencia del eritema multiforme por el compromiso mucosa y porque afecta tronco tronco también en cambio el eritema multiforme son las acrales ya el síndrome de Steven Johnson tronco y compromiso compromiso mucoso y la extensión de las ampollas son mayores pero estas no son mayores del 10% de superficie corporal si el compromiso de superficie corporal de las ampollas de las erosiones es mayor al 30% ya estamos hablando de una necrólisis epidermica tóxica Steven Johnson cuando hay compromiso de menos del 10% menos del 10% de superficie corporal ¿enfermedia de pie mano boca? esa es la respuesta bien vamos a ver es una enfermedad frecuente en niños causada por enterovirus el más frecuente coxaque a 16 virus coxaque por eso que el niño empieza con fiebre un cuadro respiratorio superior puede haberlo inofagia porque hay aparición de vesículas erosiones a nivel de la boca y a nivel acral luego de 3 a 5 días presentado fiebre dinofagia renordea malestar presenta vesículas en mucosa bucal puede ser labial puede ser en labio puede ser también en mucosa en lengua en manos y pies y menos frecuentemente en algas y genitales entonces este paciente presenta erosiones en baladar también puede ser presentas en labios y estas vesículas que son característicamente ovaladas a nivel palmo plantar no solo a nivel palmo plantar en general pies y manos puede también haber lesiones a nivel del dorso entonces paciente con cuadro febril luego presenta vesículas en boca manos y pies enfermedad pie mano y boca eso es todo por ahora hemos acabado por hoy de la presentación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.